¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Obradín. Señor Din. Sí, con la inestimable compañía de la Uriel. Y la inestimable compañía del Fangor, dueño del canal y casero. ¡Me están robando el sitio! De nuestras aventuras. Obradín, Obradán, Obradubidubán. Bueno, como prometimos en el capítulo anterior, en este nos vamos a dedicar a mirar un poco todo y ver si vemos cosas raras, o que nos den pistas y demás, como a Henry Evans. Cosa que cortaremos en general, así que no sé exactamente cómo queda este vídeo. Puede quedar muy corto si cortamos mucho, muy largo si cortamos uno de los que esperamos, pero que vamos a seguir para no enredarnos. ¡Venga, vesicos! Tenemos el barco... A ver... ¡Hasta debajo! ¡Hostia puta, las líneas! Las flechas indican el flujo temporal. Pues... ¡Claro que sí! ¡Campeón! La idea de que se junten por origen en este... No, no, porque estos son... Nah, nada. No, y además el señor del turbante podría ser indio, podría ser persa... Sí, sí, por eso digo. A la que he visto que estos dos estaban aquí juntos no tiene por qué... Que tiene sentido pensar que te los van a poner juntos en algún momento, en tanto que hablarán el mismo idioma, será cómodo para ellos juntarse, pero... Voy a empezar a apuntar cosas. Como capitán de este navío, con la autoridad que me confiere la compañía oriental de las Indias, por lo tanto la corona de Inglaterra, sentencia de morir fosilado... ¡Señor Wolf! Sí, lo del señor Wolf, comenté que igual era interesante porque de mirar la escena, para ver si veíamos algo, dar la orden... Sí señor, pero van y se apunta en fuego. O sea, alguien está dando la orden, tenemos que mirar si... Vale, lo apunto. Capítulo qué? Capítulo 3, parte 2. Venga. Mirar quién es Wolf. Venga, sí. Si Talim se encuentra bien, si estoy bien, pero el arcón no debe caer al océano, si aparecen los monstruos agáchese, a callar, dicen cosas raras sobre monstruos. Es posible que en ese barco vaya alguien de... Mira a ver quién presenció su muerte. ¿Alguien de qué? De China. O que entienda chino, porque está traduciendo lo que dice la señorita Lin. Cosas raras sobre monstruos. Dale. O sea, este es el muerto. Pero no es el muerto el que les ha traducido, ¿o sí? Sí. Vale, o sea, el muerto sabe chino. No sabe... Bueno, igual sí sabe del todo. Yo siempre lo entendí como... En plan, he entendido una palabra, pero... Igual lo está entendiendo todo, pero no entiende de qué se refieren. O sea, puede ser que hable chino. Vamos a decir capítulo qué? Capítulo 4 es esta, la llamada. Parte 1. Parte 1. Sabe chino, como dato. Sabe chino, paréntesis, interrogante, paréntesis. Paréntesis, interrogante, paréntesis. Está el ruso mediano y luego está el ruso grande. Había más de dos rusos. Igual este que también tiene barro. No, porque ese es el hermano inglés. Ah, es verdad. Los dos hermanos. Pues no se han jodido. Igual levantas la foto de la realeza de Formosa y hay un ruso debajo volviendo boca. Smirnoff, ahí apuntando a la cámara. Vale, sabemos que aquí hay un chino, un ruso y un irlandés. De verdad que suena al chiste. Pero hay un chino, un ruso y un irlandés y ninguno de ellos es Nichols. Y un inglés. No, pero Nichols ya no. Hay un chino, un ruso, un irlandés, un inglés y dos de Formosa. En una barca les atacan sirenas. ¿Cuál es el chiste? Un hijo de puta que es Henry Evans. Efectivamente. Vale, vamos a ver. La cuestión es que este tío parece un chino dibujado por Herge. ¿No? ¿Con ese pelo? Por la cara, digo. No sé. O sea, en Tintín los chinos son así. También te digo que estamos haciendo un poco el racismo porque podría ser un marinero irlandés que sabe chino porque lo ha aprendido. Completamente. Eso digo que... De hecho... Es que a mí este señor no me parece chino por el racismo. Porque racista... Yo por la ropa. Ah. Porque los otros señores que... Pues llevaban un... O sea, no sé si ves que llevan como una especie de escote parecido, en plan cerrado y tal. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Los gavieros no son incapaces de remar. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín. Estamos... Que sabemos que hay un ojagan. Que hay un ruso y que hay un chino. Todo lo que sabemos. A capítulo cuarto, parta tres. Oján. Sigue vivo. Ponemos que estés ojagan. Yo creo que estés ojagan. Venga. Yo he... Bien hecho. Los tres signos correctos. Patrick O'Hara. Las señoras, las señoras, las señoras, las señoras. ¡LAS SEÑORAS! ¡No! ¡Están en África! ¡Están en África! ¡No! ¡Henry Evans se las ha llevado! ¡Henry Evans, pero que te estás montando en un aren, cabrón! A del barco, han vuelto, ha avisado a un capitán. A del barco, recobren los botes, esperen, no disparen, traigo tesoros, me rindo, no disparo. ¡Bum! Aquí estoy, para no disparar. ¡Chiotan! Vale, pues pon que Chiotan murió de un pinchito de... Es que podrían poner un poco mejor la escena, hostias. A ver... Pinchos de un horrible estilo. ¿Qué es esto? Denmelo si cocinaré a un buen plato, con cuidado poco a poco. Aquí hay una caracola preciosa. No atrás. Vale, sí. Es que tú también. ¿Es que el cocinero? Es que de verdad, pavo. Es en plan... El cocinero tenía un death wish. El cocinero estaba en plan de... Bueno, mira, a ver si me muero. No tiene diálogo, ¿no? Simplemente es poña y ya está. Sí, y a mí... No, no, pues... El tipo de muerte me sigue jodiendo, porque... No es una carga suelta, pero tampoco es el monstruo. Pero es como... ¡Ah! ¿Aplastado seguro por...? ¿Por un aparejo? Creo que en esto no. ¿Carga? Lo mata su carga. Técnicamente estaba cargando a la bestia. La cosa está bien que es cargamento. Cuando lo pones. Desprendido del barco tampoco es. Es que ya lo probamos. Es que no se apl... O sea, es aplastado porque le aplasta a la bestia. Pero al mismo tiempo... Yo pondría carga porque la estaba cargando. Pero bueno, ya si no veremos. Que sospechamos que a veces son válidas más de una cosa, ¿no? Sí. Igual son generosos y nos dejan poner algo así. ¿Los que murieron ahogados no son los de la barca? Pusimos, pero también pusimos... O sea, podríamos poner los de la barca que en vez de morir ahogados caen por la borda. Por la borda es que tienes que caer del barco por encima de la pasarela. Si caes de la barca no es caer por la borda. Hombre, sí, ¿no? O sea, caer por la borda es estás en la cubierta y te caes por encima de la barandilla del barco. Si estás en el agua y te zozobra la barca no es caer por la borda. Al menos en mi opinión. Era darar. Esto es lo que creíamos que era sueco. Y hay un sueco ahí en esa escena. Mira un momento... Bueno, hay un sueco, hay algo que sabe sueco, que también igual es uno de los chinos que aprendió sueco. Un montón de gente aquí. Ese señor tiene una pinta sueco. ¿Quién? Ese con la camiseta imperio. ¿El sueco qué es, marinero? Ayudante del capitán. El capitán está. El ayudante es el que se lleva. No es el ayudante del cirujano, es el ayudante del capitán. El que se llevan es el ayudante del capitán. O sea, no es el ayudante del cirujano, es el ayudante del capitán. ¿Dónde está? No, pero espera, espera. ¿Qué? Sí. El capitán está presente. Sí, tiene sentido porque no es el muerto. No. No, este. ¿Estaba ayudando al capitán? ¿No debería estar cerca del capitán? El sueco. Vamos a ver, claro, el sueco. Philip Dahl. No, el tema de la gente que participa en la ejecución tiene más pinta de ser marineras que no de ser oficiales. Yo creo lo mismo. Yo creo que este, yo creo que este lo tenemos. Vale, a mí me parece hábil, me parece bien. Puede decirlo absolutamente cualquiera. O sea, supongo que el doblador podríamos reconocer lo que pasa en el tema. Yo no. Yo saldría y diría, suban, suban el trapo, el trapo grande. Tiren, corran, ¿dónde está? Maldito demonio. Otro más. Ah, pues te ha salido del ritmo. Al. El saquillo. Quédense atrás, Nick ha muerto. O sea, que había muerto un tal Nick. El anterior justo, ¿no? Ah, fuck. Vale, se está bien. O sea, creo que es de los primeros que pillamos. Oye, pero yo me alegro porque encontramos datos y luego los datos nos llevan para nada, pero yo me alegro. Venga, jefe. Hay un jefe. Espera, esto lo tenemos que apuntar. Capítulo 5. No, capítulo 6. No se va a decir que este es el cocinero. No, el carnicero. El carnicero, sí. El carnicero, sí. Lo tenemos localizado. Pero yo juraría que este es el que está con la vaca. O el ayudante del carnicero. Ay, Dios. Creo. O igual el carnicero no tenía ayudante. No. No, el carnicero no tenía ayudante. Creo que tenía ayudante el carpintero. Pues tenía ayudantes todo el mundo. El cámara, el barco, el capitán. Ayudante del segundo oficial, ayudante del tercer oficial, ayudante del cuarto oficial. Ah, sí. Porque el ayudante. Que igual el ayudante del capitán era ayudante de cualquier otra persona. Que puede haber sido ayudante del segundo, del tercero, del cuarto, del cámara. Bueno, ¿ayudante de cámara no es una persona? No, pero es una persona. Sí, pero... Quiero decir que hay un montón de ayudantes ahí. Sabemos que es oficial. No, es porque... Ah, por la escena de la vaca. Porque es el que está con la vaca. No, es el que vomita. Entonces debería ser... Ah, debería ser Charlie, pero igual es que hay más de un... Condestable. No lo sé. Alferez. Alferez es importante. Alferez es un rango. No sé si cuenta como oficial. Cuenta como oficial. Bien hecho. Los tres y los correctos. Chiotan. Chiotan. Cholz. Murió a causa de quemaduras. ¿Quién más? Ah, mírala, ¿eh? Ah, pues sí que era yo ante el capitán. Tenías toda la razón. Has acertado tú, no yo. Con lo cual, debo rendir pleitesía a la buena idea que has tenido. Ha sido muy buena. Muy buena idea. Sí, una inspiración. ¿Has visto esto que he hecho? Reconocer las buenas ideas. ¿Has visto? ¿Has visto? Yo lo dejo ahí. Yo también te lo reconoció. Lo cual está muy bien. Lo cual es muy guay. Seguimos. Llévenlo en la carpintería. ¿Cómo qué? Chapa alante. Llévenlo en la carpintería. Amortájenlo y denle en la extra manción. Hay un carpintero y hay un ayudante del carpintero. Que no tengan nada que ver con esto. Ah. Que igual los que están cargando al muerto son el carpintero y el ayudante del carpintero. Sería llevémoslo. O sea, alguien... O sea, no diga... No, porque si es un oficial el que da la obra. No, vale, sí, 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 sí. A eso me refería. ¿Cuál es este? Parte 3 del capítulo 2. Sí. Creo que me he liado. Creo que era este el que quería buscar al carnicero. Ah, pues puede ser. Sí, sí. Pues ponle. Ponle al otro señor. Ya está. La tengo, no se mueva, la llevaré abajo. Deme esa pistola. Este es el pobre que muere en plan Slenderman. Sí. Que a ti te da cosica. Cada vez que lo veo así. Venga, siguiente. Aquí ya vimos que creo que era uno de los calvos liadas, pero tenemos que ver exactamente cuál de ellos. Mira, a ver, ¿quién te sale de los calvos liadas? Pues no había caído. A ver, arriba, no. Bajo, no. Tiene que ser... Ah, pues tiene que ser este. Pues no hay ningún calvo liadas. Este señor no lo conocemos. Este señor no sabemos quién es. Pero es un calvo liadas. O sea, les llamamos calvos liadas porque no sabemos quiénes son. No, llamamos calvos liadas al hermano del señor muerto. Ah, es verdad. Que la lió parda. Y llevamos calvo liadas al señor del parkour pirata. El título de calvo liadas no es simplemente por ser calvo. Tú por ser calvo eres calvo. No, pero hay dos concretos que en esta escena están y no sabemos cuál exactamente es el que dispara. Pero en esta escena no están porque no presencian su muerte. O sea, no está el otro. No está ninguno de los... O sea, solo hay un calvo normal, no un calvo liadas. ¿Cuál es el otro calvo liadas? El señor del parkour pirata. El señor... Sube un poco. Sube, 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 sube. Este, el que está ahí. Ah. Yo juraría que a este también le llamamos calvo liadas porque está por aquí liando. Yo a duras penas lo he visto a ese señor, ¿eh? Es el que yo creía que era francés. Está por todas partes. Este tiene una pinta yanqui. Vale, dale, a ver. Eso es todo. El chaval teniendo los huevos como un caballo, vamos. Es que todo tiene una pinta de ser un señor americano. Bueno, perdona, para americano, el señor de la camiseta imperial que le falta un foto. Hay más de uno. Hay más de uno. Le falta una hamburguesita, ¿sabes? O sea, no. De hecho, ¿hay algún nombre estereotípicamente de negro americano? Marcus Gibbs. ¿Ayudante del carpintero? Tiene pinta de... No sé, chico. No, no, a ver, no lo voy a poner, pero yo apuesto. Si tuviera que apostar sería este pavo. Parece que tú apuestas un poco a hacer el racismo. Sí, en este juego sí. Venga, venga. Fatalidad, venga. Lars Linder. Pobre Lars. Marinero. Pobre Lars. Me estoy empezando a aprender a moverme con este libro. Me parece muy bien. Nos vamos a tener que bajar del barco en tres minutos, pero me parece muy bien. No hay razón para discutir, amigos. Sí que debe ser que el que pide paz es este pavo que no estaba en... Ah, sí. Y que parece un poquito mejor vestido que el marinero medio, o sea que o es alférez o es otra cosa. Porque Gaviero con cravat y chaqueta no te subes a las gafas. Sí, yo estaba mirando que no fueran cura o algo por el estilo. Es verdad, no tienen cura. Aquí hay muchos términos que me suenan. Los mariners, los mariners. Hay más títulos que en una startup. Estamos en el artista. Ah, no, estamos aquí. Ahora en el artista. Que no se oye nada, pero se oye todo. Sí, efectivamente, efectivamente. Me pica la lengua ahora. Tiene un sombrero. Suena señor especial. Igual es Wolf, porque está muy cerca. Parece estar dando la orden porque tiene el brazo estirado. Que lo veremos en el recuerdo y tal, pero está mirando a los soldados y con el brazo estirado. Como pereció, no tenemos desaparecido por cañón, pero yo pondría por cañón. Disparo, cañón. Sí. Ay, mierda. Disparada por un atacante desconocido. Claro. Claro, el atacante desconocido es este señor. Claro. Me parece mal. A mí también. ¿Podemos decir que es la bestia? No. Es que estaría muy bien por accidente, también te digo. Todavía no hemos encontrado un enemigo extranjero. O sea, hemos encontrado, de nuevo, extranjeros y contara como nacionalidad de la Atlántida. Pero yo no llamaría a una bruja del mar montada en un cangrejo extranjera. La llamaría abominación. Yo creo que ahí está para que dudes entre bestia y enemigo extranjero. Igual si la mata el cangrejo es bestia y si la mata la bruja es enemigo. No se han confirmado bestia con las sirenas, así que las brujas yo también las diría bestias. Vale, siguiente. Ahora estamos en el punto ese que el juego decía, es el momento de inventarse cosas. Llevamos poniendo, si vamos viendo, según coinciden, coinciden. Venga, siguiente. Mira a Henry Evans. Mira a Henry Evans. La fuga. Vale. Esto no nos da pistas aparte de que algo pasa en el azareto o nada. Es que pasará en el azareto que morirá el del capitán. Sí, y Martin. Es verdad que desaparece del todo. Que no sabemos nada más de Martin. Este es un austriaco. Es un austriaco. Como que es un atacante desconocido, una bestia, muy claramente. Yo apostaría por Alfred Klee. Vale, lo dejamos ahí y lee un momento. No sabemos que le pasa esto porque pasa fuera de pantalla. Pero si ellos nos dicen que le mutiló, pues le pone esto y si funciona bien y si no, pues no. Bueno, el francés mutilado por bestia. Este. Cero discusión. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Alfred Klee. Contramaestre. Este tenía sentido. Sí. Vale. Y... ¡El carnicero! O sea que Hamadou Dion no era Hamadou Dion. La cosa es que no sabemos cómo elige. O sea, igual... No, porque entonces... Vale, sí. Entonces no... Ya habrían salido antes del francés. Que son... Espada desconocida. Henry Evans. No se puede ser... O sea, no se puede ser peor persona que Henry Evans, así te lo digo, ¿eh? Sabemos que es un ruso, pero seguimos teniéndote rusos. Así que... ¿Quieres apuntar? No, da igual. El ruso estará en la posición. Sí. Pues aquí está. Ahí está el ruso muriendo. ¿Y sabemos seguro que es ruso? Porque aquí no hablan ruso ni nada. No, no. O sea, sospechamos que estos dos son rusos y hay un tercer ruso. Vale. Es una sospecha. Vale. Porque les vemos jugando a cartas y había una escena en la que están jugando a cartas dos rusos. Y están... El atacante deberíamos... Creo que era una de las señoras. Sí, era una de las señoras. Tendríamos que mirar cuál de las dos. Claro, efectivamente. No sabemos cuál de las dos. Es lo malo. Pero sabemos cuál es cada... Cada señora, efectivamente, porque nos las ha validado. Sí. O sea, tendremos que ir al recuerdo, miramos quién es y ya podemos poner quién la ha matado. Voy a apuntar señora. Como concepto. Como idea. Este hombre desconocido. Bueno, este hombre desconocido... Que tiene pinta bastante de oficial. Sí. Creo que lo mata de un tiro... No, lo mata de un golpe... Ah. Sí, o sea, lo mata de un disparo al que luego mata a Brennan. Sí, que es el siguiente. No lo sabemos. Este, el que mata a Brennan. Sí, pero que no sabemos quién es. Ah, vale, vale. Porque a mí me parece que ese es el señor que está dando la orden, pero bueno. Tenemos que ir al recuerdo. A mí no me lo parece. Pero es posible que simplemente haya dado la orden y se haya girado y entonces hayan hecho el dibujo. Vale, lee el texto. Pongamos rumbo este, vendremos los peces malditos, motín, motín, maldito hasta luego. Los peces malditos son las sirenas. Sí. Te he colgado. Que de mi tapa abajo, correcto. De mi tapa arriba, yo la última vez que miré un pez, ¿no? Tenía cuatro tetas. Es verdad que hace tiempo que no visito pescaderías. Seis tetas. Yo es verdad que hace tiempo que no visito pescaderías. Vale. Camareta de alféreces. Ah. O sea que igual este pavo era alférez. Bueno, se arrastra a la primera puerta abierta que encuentra. También es una opción. Igual va en dirección a su cama, en plan moriré. Pero este chiquillo estaba en la bodega con el capitán. Así que es de asumir que es posible. No es el ayuntamiento del capitán porque está en otro sitio. Pero podemos asumir que es un alférez anónimo. Yo pondría alférez desconocido. Bueno, puede ser una pista perfectamente lo de la camareta. Este dice algo de hermanos. Díganle a la madre de Pit. Le han herido. No me dejen solo. Se pondrá bien. Díganle a la madre de Pit que hice cuanto pude para sacarlo, para salvarle. Vamos a ver sus mementos. Pero espera un momento. Pit. Mira un momento el nombre. Busca, busca, busca Pit. Que no sea... Pit, supongo. Claro. Que hizo lo que pudo para sacarlo, para salvarle. Pit Milroy, alférez, Inglaterra. Entonces tiene sentido que él también sea alférez. Y probablemente sea Thomas Lanke. Puede ser. ¿Lo ponemos? Dale, con Thomas Lanke. Y... Pero no sabemos quién le apuñaló. No, porque no tenemos uno. Sabemos que es un oficial. Pero yo lo que quería mirar es los mementos. A ver si vemos alguna muerte que no sepamos. Porque dice cuanto pude para sacarlo, para salvarle. Eso sospecho que es algo que pasó en negociaciones. No podemos mirar. Que está en el lazareto. Que hizo cuanto pude para sacarlo, para salvarla. Creo que está en el... Que Pit está en el lazareto. Es posible, pero miremos un momento el tema de los mementos. Venga. Este estaba. Mira, cinco personas presenciaron su muerte. Estoy mirando todas las de este chico. Ah, claro. O sea, estaba aquí. Igual se refiere a este. Este no. Tenemos entre dos y tres posibilidades que veamos. O sea, igual ocurre en el... Marca el de la explosión. Porque al de la explosión le intentan convencer de que lance la pólvora y tal. Pero dale, a ver. O es que al traducirlo igual se refiere a liberarlo del bicho que está atacando las cabezas. Peter. Hemos dicho... No había más de uno, ¿no? Solo hay un Peter que yo sé. Y es Alfred. Tiene sentido porque no... Peter Milroy. No nos lo cuenta. Pero no es desconocido. Cuatro más desdichadas. Ay, tenemos que mirar quién de las dos mató a la... Cuatro almas desdichadas. Esos son mis cojones. Son los únicos que salen vivos. De momento. Sí, en negociaciones pueden pasar cosas. Y este hombre desconocido sigue con vida a su buena. Eso, pero suponemos, suponemos. Igual se ha muerto de viejo. O de pena. O sea, salvo que las haya tirado luego, las caracolas siguen en el barco. Al menos una está en el mar. Sí, pero es que igual han venido más sirenas y nos están mirando y la caracola sigue. La tiene la sirena del WhatsApp. Vale, este hombre desconocido, seguimos sin saber su puto nombre. Seguimos sin saber puto nada. Este sí que es un calvo liado. Sí, pero estaban en catorce momentos. Es que tres triángulos, es que no me extraña. Porque nadie lo menciona, porque es el zorro del barco. Es en plan de aparece por las noches, hace ¡ja ja! Se tira por una esquina con un cuchillo en la boca. Este es el de Abigail y el segundo. Lo he matado de un disparo, estaré contigo pronto. Vale. Ah, glosario. Ah, para que veamos exactamente qué es. Nos dejamos estar aquí y luego empezamos a ver momentos como si no hubiera un futuro. Vale. Venga. Vale, pues... Oye. Todo bien, todo súper deducido, no nos hemos inventado nada. Hemos llegado casi hasta la mitad. No, de hecho, inventarnos, inventarnos, no nos hemos inventado nada. Todas las suposiciones han sido teniendo una base. Correcto. Que es lo que quiere el juego. Si lo hubiéramos presentado ante un juez, el juez probablemente nos había dicho vete a tu casa y luego nos tenéis hechos. Pero el juego nos dijo, al final os tenéis que inventar cosas y nosotros lo hemos hecho y el juego ha dicho, ¡muy bien! Pues venga. Esperamos que os haya gustado, no sé cómo de largo quedará esto. Espero que quede un capítulo interesante y hasta la próxima. Besito. 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 Besito.